Hola chicos y chicas, yo estoy limpiando la casa que hay cucarachas y entonces hay que limpiar mucho y todo lo sigue y mi mamá se va a trabajar ya, que no puede mirar, mi papá también y mi hermana está ayudando para limpiar y yo voy a limpiar la juguete y mi hermana se va a limpiar allí, ¿vale? y entonces, entonces primero vamos a limpiar el de para la princesa, ¿vale? aquí y aquí, aquí un poquito de gel y ahora sí, el otro, el otro, ahora, después, ahora hay que limpiar por todo y entonces ahora, ah, ahora las stairs, ¿vale? entonces ahora de la, para, para se puede subir y está limpiando, aquí, aquí, más abajo, más abajo, ya está así, como yo hago esto de los días, ayer yo no lo limpie, porque, porque yo estaba, yo voy a colocar los, para pintar y ahora sí, ahora, 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 a limpiar, estamos limpiando por todo aquí, estamos, estamos, te queda poco y, y tú, y tú, hay que limpiar también, porque hay muchos bichos que nos mataron, son, como yo hay que, hay que limpiar por todo el casa, si no, ese bicho se va a comer toda la comida entonces hay que, hay que, hay que comprar y después otra vez hay que, hay que comprar entonces hay que, hay que, hay que, hay que limpiar así que pues, en fuera, y bicho también está limpiando, por todo porque, 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 porque mi hermana tiene, que, tiene para, para limpiar entonces, no puede limpiar, solo una, muy bien, y, muy bien, ok hay que, hay que, hay que, hay que ayudar todos, la gente, porque está muy bien para, para, para ayudar no para dejar, no está bien para dejar, vale y también, también, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, las people, porque, 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 porque tienen mucho trabajo porque, porque, porque tienen dinero, si no, no hay casa para comprar, y comidas entonces, están, en fuera, a dormir, y vienen mal ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? vale 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 ahora estamos limpiendo, hay un poco, porque este es lo que yo voy a pintar ahora vale ese es el voy a pintar ah en queestamos ahora y viendo que tienen algoritmas bueno yo lo tengo Planaria muy bien vale más o ¡Gracias! Estoy ya limpiando la cocina de la joyeta y yo poní alcohol, porque hay virus y cucaracha no puede quedar aquí, también no puede quedar aquí en la casa, si no, si no se va a quedar fiebre y está muy peligroso. ¡Gracias! 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 Ya tenemos limpio la juguete y gracias para ver mi video. Yo estoy limpiando y ya terminé para limpiar y también adiós y gracias para ver mi video. O si tú quieres más saber mi video, toca allí. Yo estoy limpiando para limpiar mis juguetes y gracias para ver mi video y adiós. Y o si tú quieres saber más videos de Sofía, toca aquí. Adiós. 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 Adiós.